Bien, la ponencia que acabo de presentar es sobre la importancia de los lácteos y salud ósea, concretamente osteoporosis. Y he centrado toda mi ponencia en la importancia, concretamente de esto de consumo de lácteos, porque últimamente está denostado el mismo. Se está desarrollando a través de campañas de publicidad, etcétera, etcétera, y estudios que no tienen una base científica, el abandono, el promover el abandono de esta ingesta de lácteos. Y, insisto, lo que he intentado en la ponencia ha sido rebatir estos argumentos sin evidencia científica, explicando que la importancia de este consumo de lácteos se hace prevenir en gran cantidad la aparición de osteoporosis. Cuando hay que hacer esta ingesta y este aporte masivo de calcio, es en edades tempranas como infancia y adolescencia, de forma que, en un futuro, si lo consiguiéramos, reduciríamos el riesgo de padecer osteoporosis aproximadamente en un 50%. De ahí la importancia que he considerado el plantear esta ponencia.